Juanito, gracias por todo. No me gusta esto. Ya. Listo, ya. Eh... ¿Quieres que ahorita en los Game Awards canten la de Ya llego? ¿Quieren que les comparta yo? ¿Dónde la van a ver? Tres meses, Juanito, me puedes mandar un saludo. En Twitch, ¿sí? Aquí lo puedo ver yo. Dale, amiga. Adiós. Adiós. Adiós, te amo, 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 te amo. Adiós. Ya llego el dedo. Ay, ¿cuánta miel? ¿Cuánta? ¡Ay, verga, me cagué, hijo de tu puta madre! ¿Ustedes jugaron ese juego, el de los dos monitos que se jugaba entre dos personas? ¿Los dos juguetes, este? Ah, el, este... No me acuerdo el nombre. Tú, tú, ¿cómo era? Tú. It Takes Two. It Takes Two, sí, lo jugué con Barca. Juegazo. Yo quiero que gane ese. Se vienen los juegazos del año, hermanos. ¿Los nominados son? ¿Ese es un juego de hormigas? Antes el juego. Lo sacaron un poquito después de la peli. ¿Los nominados son? ¿Los nominados son? Es que todavía no, amigo. Todavía falta un chingo. Ok, a ver, para juego del año, aquí les van, eh, fuera de pedo. Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Rift Apart y Resident Evil Village. Va a ganar Resident Evil, eh, les digo. Yo que sí, no, no, ya pensándolo bien, si voy más por Resident Evil, eh. Resident Evil o Ratchet ganan, eh, les digo antes ahorita. ¡Eso! ¡Jeff! ¡Es Jeff Bezos, güey! ¡Jeffrey! ¡Jeffrey Bezos! ¡Come on, Jeffrey! ¡You can do it! ¡Eso! Demostrando el buen ejemplo con el cubrebocas. ¿Por qué no tiene cubrebocas él? Pues porque... Es cierto, nos va a infectar a todos. Todos los demás no están vacunados. De hecho, era requisito no estar vacunado para entrar. ¿Está embarazado o tú y yo? ¿Quién? Tiene hinchado su vientre. ¿Cómo cambian las cosas? Eh, trae zapatos chidos, eh. Su camisa está chida, eh. ¡Eh! ¡Sanchi! ¡Es el Chan-Chi! Ah, yo iba a decir otro nombre, pero... Bueno, mejor... ¡Qué bueno que no lo dije! ¡Es el Chan-Chi! Cara sonriente. No hay nada sin desarrolladores increíbles. Y por eso es por eso que hacemos este show, para honrar a los creadores de juegos. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Te quiero, Jeff! Ajá. Básicamente dijo que... Bienvenidos. Oye. ¿Nos saludó a nosotros? El inglés es muy extenso, ¿no? Sí. ¿Te traduce? Sí, sí. Espérame. Básicamente, aquí que también... Todo está bien chido. Ah, aquí están como diciendo de que no van a tolerar ningún tipo de abuso. No sé, o sea, eso es como que... ¿De bullying o de qué? De bullying, es algo así. Ya, ya, ya. Ah, pero más de bullying es como más de... Sexual, pues. Ah, ok. O sea, harassment sexual. Ok, ok. Ya, ya, ya. ¿Barca? ¿Mocchi? ¿Mocchi? ¿Ves, negro? 103.9 por el primer mes. Amigos, saluden para mi historia de Instagram. ¡Hola! ¡Imbécil! Amigos, estamos viendo los Game Awards. Ya vénganse a twitch.v barra el de aquí andamos, miren. Tíralos, tíralos. ¡Hinga tu madre! ¡Hinga tu madre! ¿Pero qué está enseñando? Está enseñando nuestras camaritas nada más. No, nada. Estaba enseñando mi monitor y... Ojalá enseñara su pito en una historia a ver qué pasaría. ¡Eh! ¡Jean Carlos Esposiro! ¡Eh, guapo, hermoso! ¡Walter, no merecía tus maltratos! ¡Don Eladio está muerto! ¡Ay, ustedes son un dúo de pendejos, eh! ¡Se la pelas a los Salamanca! ¡Te ganó un viejo en un asilo! ¡Y un tipo con cáncer! ¡No debiste abandonar a Mike, pendejo! ¡Oh, juegazo, eh! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Oh, juegazo, juegazo, eh! No, ese no estuvo tan bien. No, ese no estuvo bien. La verdad, es un juego de mierda. La verdad, la verdad. ¡Ese yo lo quería jugar, güey! ¡Órale! ¡Hay nada de Freddy's, pero no! ¡Oh! ¡Oh, juego de 8-bits en 2021! ¡A ver, cabrón! ¡Gana ese, que gane ese! ¡Que gane el juego de 8-bits! ¡Es el mejor juego independiente de este, chat! ¡1 a 12-minutes! ¡1 a 12-minutes! ¡12-minutes, 12-minutes! ¡Kaina! ¡Bridge of Spirit! ¿Qué? ¿Qué? Se me laggeó. Ya vamos a empezar con los pinches problemitas pendejos, ¿no? Ya vamos a empezar con los premios comprados, ¿eh? ¿Pero que se me laggeó? ¿Cuánto te costó, Calvo? ¡Ah, te mejor implantes! ¿Dónde está Cru, hijo de tu puta madre? Es Cru ahorita dice, gracias por el premio. ¿Minions? Es que dije Cru, no Cru. Ah, ok. ¿Sabes, fue un viaje increíble para llegar aquí? ¿Tranmite el aire por tu primer mes? ¿Ded, qué dice, qué dice, qué dice? ¿Ded, qué dice? Muchas gracias por el premio y, pues bueno, no nos lo merecíamos, pero... Pues aquí estamos, no reclamándolo. Somos unos malditos. Oye, ¿por qué se insultan? ¿Les parece si cada uno dobla a otro? Tipo, traduce a uno. Va, 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 va. Ese fue mejor juego independiente, chat. Oye, ¿está bajito el Giancarlo Esposito? ¿Cuánto me dirá? A ver. Eh, sí, sí. Mirándolo con... No mames, elote es dos por uno. No, qué rico. Está del tamaño de Miranda. ¿Ah, sí? Debe estar más santa lo que yo. Porque Miranda no santa que yo. Sí, 1.73. Los otros eran unos pinches... ...girafones. Mira, New Pole started. Goat boat now. Goat boat. ¿Es un nuevo juego o qué? A ver, a ver, sí, nuevo juego, nuevo juego. War, War, Premiere. Estamos en... No. ¿Una teoría ninja? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ninja Gaiden 2. No, sería el 4, sería el 4. Por favor. Saben de que tengo pinches ganas de juego de cartas. Oh, ¿sabes qué? Estaría padre que mostrar un poquito más en esta ocasión. El de Harry Potter que se ve chido. A mí no me gusta Harry Potter y sí se ve bien verga igual. ¿Qué es? ¿Es? Es Hellblade, 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 Hellblade. Sí, sí. Por fin, un poquito más, güey. ¡Vamos! Uf, rico, rico, rico. La pinta, el soundtrack de este juego es una... ...una joya, güey. Es que es otro juego, güey. No, es una película. Pendeja. Respeta. Oye, ¿qué no estabas allá atrás? Poder del guión, el juego. Verga, me mama el audio, güey. Sí, sí, sí. Escucha rico, ¿no? ¿Con este juego, Juan, tú no lo has jugado? No. Te vuelves loco, hermano. O sea, literalmente... ...el sonido de este juego es increíble. Deberías de jugarlo, es fuera de pedo. Está muy bueno. Esos eran certijitos y pelados. Pero este, ¿cuántos tiene? Porque yo he visto un chingo de este juego. Este es el dos. Este es el dos. Nada más existe el uno hasta ahorita. Ah, ¿sí? Amigo. Jumpy, gracias. Chat, le voy a subir, pero dejen de joder con eso. Si quieren verlo con el audio, vayan a verlo allá, que es una reacción. Sí, sí, sí. Dos. Si no sale el aro de fuego, me emputo. A la verga, un moerto. Ah, no mames. Hola. Eh, Shingeki, Shingeki confirmado. ¡Hala! ¡Hala, verga! Es el tamalito. Es cierto, sí, es el tamalito. Qué rico, su pulito. Ojalá le hagan un sumerano. Escena final. ¡Baneados, baneados, todos! ¡No, mames! ¡Ban a la mierda! Ah, se ve bien desagradable. Este de vergonza se ve bien desagradable. Deberían detallar más lo que es el área genital. A ver, a ver, a ver. Lo va a matar. ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? ¡Hala mierda! ¿Qué es eso, güey? No, ya. No, ¿pa' qué lo despiertan? Ni le estaba haciendo nada. Güey, está bien al gusto, güey. ¡No mames! ¿Qué pedo con eso, güey? Juan, deberías de jugar este juego el primero, ¿eh? Cuando salga este va a ser una joya, güey. A ver. Te vuelves loco, te lo digo así. Está bien. ¿Pero está largo? Me he pasado de vergue. Sí, está medio largo. Sí, está medio largo. Unas 10 horas. ¿Pero está para stream o la neta en él? No, sí, sí, sí. Está muy parado. Yo sí lo streameé. Yo lo streameé. A mí fue chido con stream. No, mira, 8 horas, güey. Ah, sí, está bien. Está bien. Está súper bien para stream. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No dudo que neta sí se vea. Ah, pues la actriz cuando salió el juego, Juan, se ganó un premio chido. ¿A neta? De esto sí, porque fue de la mejor actriz en juego. Sí, sí, sí. Quien es de que súper chingona la tecnología para el tracking de la cara y así. Qué gato madre. ¿Y cómo lo hizo para actuar en el videojuego? Eh, con la tecnología que... Cásicamente, según yo, la metieron como en realidad virtual. ¿Por qué se metieron a la casa de este güey a molestar? Sí, sí, sí. El vato estaba de puta madre. El vato se está pudriendo en vida. Nomás se acostó. Creo que ustedes no entienden que esas pinches lances no les hacen ni verga. Eh, Kratos. Es que no es Kratos. Ah, también jugaste el de God of War, Juan, se los voy a jugar. God of War es maravilla. God, literal. ¡Es God! ¡A la verga! GG la barricada. ¡Párate, morra! ¡Párate, morra! ¡Revívelo, revívelo, güey! ¡No tienes él! ¡Ah, se tragó un vato! ¡No mames! ¡Le quito la cabecita nomás! ¿Ustedes creen que la cabeza de un ser humano es lo más rico? ¡Esta muy pendejo! ¡Fuck! 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 ¿Y la puta fecha, güey? ¿Te imaginas que pusieran algún día? Neta. Ya pronto, no te desesperes. War Premier. War Premier. ¿Te acuerdas que en el anterior de todo eran juegos de cartas? Es que sí se mamaron. Sí, un poquito. ¿Será Moana 2? Lucasfilm. Es Star Wars, ¿no? Es Star Wars, sí. Se supone. Sí, la llena el Fallen Order 2. El Fallen Order es el de los mejores juegos que he probado, güey. Por favor. ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! Yo lo empecé a jugar ese. ¿No lo acabaste? Está muy bueno, eh. Está muy bueno. Está chido, pero no para directo, porque no soy fan de Star Wars, entonces ni me emociono. Bueno, aparte... Sí, pero es que ustedes sí les saben a Star Wars. No, no mucho, la verdad, pero sí. ¡Ay, toca más fuerte! La animación está muy chida. ¡Eh! ¡Baby Yoda! ¡Baby Yoda! ¡Baby Yoda! ¡Baby Yoda! ¡Eh! ¡Arturito! ¡Cipricio, ¿no? ¡Prepucio, prepucio! ¡Ah, qué rico, güey! ¿Se acuerdan el que jugábamos nosotros? ¡Qué putas delicioso! ¿Se acuerdan el que jugábamos nosotros? Ese, ese estaba verga. ¿Cuál? Está muy verga. El barilfón que jugábamos. ¡Oh, si barilfón era God! Siento que es de VR, güey. No, ni de pedo. No, digas mamadas. Te estás... No, no va a ser de VR ni de chiste. ¡Descarta, descarta! Siento que es de VR, si te perdas. ¡Star Wars 1! No, siento que es el de Old Republic, pero el remake chido. ¡Uy! Buena eso, ¿eh? Digo, ah, bueno, eso sí, en ese no sale Yoda. No, no es Battlefront, casi de pedo. No, no sería en Battlefront para nada ahorita. Se fue de la verga Battlefield. Eh, Voldemort, Voldemort, Voldemort. Star Wars X Harry Potter. Es que... Ah, no mames. Kank el Conquistador. Nadie mi caca. Es el monstruo de Brea. Nadie mis no nacidos. Eclipse, ¿o qué? Es nuevo. Es una nueva entrega. Es una nueva entrega. Es una nueva entrega de la franquicia de Star Wars. Nuevo IP. Nuevo IP. Para todos aquellos que son fans de la franquicia, esto es una caricia a su alma. Para los fanáticos de las caricias, esto es una franquicia al alma. Star Wars Eclipse. Pueden opinar ahí con el hashtag, amigos. Ahí dice... Ahí dice...